hola mi gente aquí estamos en la aldea atelier miren qué bonito paisaje lo pueden ver muy hermosa esta ciudad aldea y hoy vamos a hacer un vídeo de cómo hacer que los guardianes no te ataquen suscríbanse en el like para eso vamos a acerca del castillo este es el castillo aquí y vamos a este santuario que se llama santuario de tariuk ok entonces vamos a hacer este vídeo de qué podemos estar cerca de un guardián y no nos ataca es muy sencillo y para eso pues tenemos que ir allá vamos a esperar que carguen y llegamos santuario de tariuk una que está lloviendo qué problema cuando empiezo a hacer un vídeo se pone a llover vamos a ver si se puede lloviendo por qué lloviendo nunca he tratado pero más vamos a tratar ahorita que no veo no veo guardianes aquí están unos volando podemos ser que sean nuestros amigos pero necesitamos que pase uno acá no por dónde está no vemos ninguno que para que pase allá viene una pena viene acá vamos a ver a ver si se puede hacer de acá porque está muy lejos ahí viene 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 aquí viene vamos a ver yo creo que ya ya estuvo y ok vamos a ver ya nos tiene que atacar miren tienen que los pongamos en la luz de que lleva ahí ahí estamos en la luz y los ignora por completo pero no nos atacó como vieron y ya no nos atacó está muy fácil de así porque no nos ataca ya ni los va a atacar ya aquí está vamos a correr y poner adelante para ver si los atacan y ya no lo va a atacar porque ya lo tenemos de parte de nosotros miren pues está bien cerquita de nosotros no los ataca los ignora y hasta le vamos a pegar una una flecha y ni los ataca y ni los ataca ok muy fácil no ahora vamos a hacer uno de estos que andan aquí terrestres vamos a ver dónde hay uno por aquí para hacerlo amigo de nosotros también no veo ninguno no no dónde están dónde están no aquí está uno vemos que aquí está uno este ya no lo va a atacar como vimos pero este si lo va a atacar este tenemos que hacerlo amigo también de nosotros entonces ya es amigo de nosotros ya no lo va a atacar como ven aquí estamos miren estamos enfrente de él y nos los ataca ven y ya no lo va a atacar o sea que es muy fácil de hacerlo porque ahí está el guardián vamos a ver si lo subimos ahí cerca de Andel hasta podemos subirlos acá ahí está el guardiáncito hola guardián hola como está guardiáncito hasta una foto lo podemos tomar con él y ya no los ataca es muy fácil no no es tan costoso es algo muy fácil como se puede ver ahí está el guardián lo podemos matar lo podemos o nada más que los atacó el otro que está allá hay uno allá que los está viendo aquí los atacó el que está allá porque este no ataca este no ataca algo otro lo atacó pero ok entonces ahí estamos y podemos también hacerlo con este otro que está aquí vamos a ver si resulta con esto oh este se ha destruido en un solo ataque que no tuvimos que hacer nada que no tuvimos que hacer nada ok este ya se le pasó el efecto porque usé la cosa para el otro pero pero ya no la puedo usar ahorita porque ya no tengo más pero como ustedes vieron es muy fácil matarlos y o lo pueden matar también con el escudo muy fácil el escudo este también es muy bueno no necesitan ser parry es lo mismo solo ponerlo el mismo para contra ellos ya vieron como se hace primero que tienen que hacer es hacer la urbosa cuando la hacen pum entonces después tienen que poner el paralizador y listo tienen que ponerlo ahí así se lo ponen y ya es amigo de ustedes entonces muy fácil muy gente y vamos a ver si hayamos más guardianes aquí vamos a recoger esto aquí este ya se le pasó también porque ya usé me va a atacar porque ya lo usé contra con uno se debe de usar ya usarlo la segunda vez pues ya se pasa el efecto del otro entonces te va a atacar es por eso que uno por uno se tiene que hacer amigo y si se van aquí pues por aquí debería ser un guardian pero ya los maté probándolos a ver si se podía hacer este truco y es muy fácil hacerlo no hay nada no hay otro guardian un guardian que esté por acá por acá por acá para probar otro truco pues este es un guardian de esos que no se mueven este con un tiro de este escudo el mismo se mata es muy fácil matarlos así y pueden ir agarrando partes si también quieren partes ok entonces con esto los retiramos y hasta pronto bye bye no hay nada no hay nada